Bueno, buenas tardes a todos y a todas, a un nuevo encuentro de comunicación y derecho. Hoy tenemos un entrevistado, estamos en el sector que habíamos hecho con la doctora Daniela Villar, que dijimos hoy, para comunicación y derecho en el mundo. Hoy, ¿quién nos visita? El licenciado Pablo de Jesús Gutiérrez Reyes, él es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad de Derecho, egresado de la Universidad de Jean-Pierre, contador público, egresado de la Facultad de la Contaduría de la Universidad Veracruzana, pasante de la Maestría de Derecho Corporativo por la Escuela de Derecho de Veracruz y de la Maestría en Defensa del Contribuyente por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Estudiante de la Especialidad en Justicia Administrativa por el Centro de Estudios Superiores en materia de Derecho Fiscal y Administrativo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Director jurídico de la firma SFATFY de Veracruz, fundador y director general de DiablilloFiscal.com y Defensor Islegal. Certificado en fiscal por la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, socio de la Asociación Nacional de Fiscalistas y de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos. Miembro del Consejo Editorial y articulista de la revista Actualizándome, expositor a nivel nacional, especializado en tópicos de defensa fiscal, facultades de comprobación de las autoridades y derechos humanos, particularmente en la atención de actos de autoridades fiscales, tales como visitas domiciliarias, revisiones de gabinete y determinaciones de créditos fiscales. Participante de diversos eventos en materia fiscal organizadas por la Asociación Nacional de Fiscalistas.net, Estrategias Tributarias S.A. de C.D.A., el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y el Instituto de Fiscal Salapa de AC. Su experiencia profesional incluye también la asesoría a contribuyentes durante visitas domiciliarias, que es más o menos lo que les fui diciendo. Es muy extenso, es muy extenso el currículum del doctor, así que lo dejamos un poco más corto, porque si no vamos a estar toda la disertación leyendo. La verdad, como decíamos recién, lo hizo el doctor, lo estudió, así que lo vamos a leer. Bueno, la conducción la va a realizar la doctora Daniela Villar, ella es abogada laboralista, pero me dijo, no me leas mi currículum, déjamelo así a trea, total ya estamos, por el doctor es suficiente. Hoy vamos a escucharlo, gracias, gracias doctor por estar acá, gracias Daniela por estar, y así que los dejo a ustedes. Un cariño grande, 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 a todos ustedes dos y a todos los que están por Facebook Live. Gracias a todos y a todas. Bueno, buenas tardes a todos, gracias a la doctora Andrea Sosa por la presentación, y al doctor Gutiérrez de Reyes por acompañarnos en esta tarde. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando también. Les damos la bienvenida y les presentamos entonces a esta gran persona, que es el doctor, decimos acá en Argentina, allí en México le dice el licenciado, y bueno, vamos a tratar de conocernos un poquito más mutuamente. Doctor, licenciado, siempre hacemos una pregunta inicial a todos los entrevistados, que es, ¿por qué eligió esta carrera que tanto queremos todos? ¿Por qué eligió ser abogado? ¿Por qué elegí ser abogado? Es una pregunta muy interesante. Yo lo comparto, lo comparto, desde que iba en la secundaria, en el estudio de secundaria que hacemos aquí en México, ya sabía o ya había visto que me gustaba el tema de la contabilidad. Yo había visto que me gustaba la contabilidad, de hecho había llevado estudios técnicos de contabilidad, mi papá es contador, él se ha dedicado también mucho a temas contables fiscal, acá nosotros decimos fiscal cuando nos referimos a lo tributario, ¿no? Entonces mucho a temas tributarios, y viéndolo a él me empezó a llamar la atención en la materia de la contabilidad, y dirán, ¿y esto qué tiene que ver con el derecho, ¿no? Pues me fui enfocando en contabilidad, y me fui enfocando a que yo quería estudiar la materia tributaria, yo quería ser especialista en materia tributaria, y cuando tuve que decidir qué estudiar, dije, no, pues no puedo ni es contaduría que ve lo tributario, pero también tengo que saber derecho, porque derecho es la parte que ve las leyes, y tuve que decidir cuál estudiar primero, si iba a estudiar primero contaduría o iba a estudiar primero derecho, y fíjense que ahí tomé la decisión de tomar este, de estudiar primero contaduría, porque en mi experiencia había visto muchos contadores que estudiaban derecho, pero yo no había visto ningún abogado que estudiara contaduría, entonces alguien me dio un consejo y me dice, mira, si estudias derecho por la forma en que piensan los abogados, te va a costar trabajo contaduría, porque los contadores siempre nos han asociado que somos cuadrados, que pensamos así, y los abogados, no, los abogados pensamos, enseguida buscamos otras opciones, enseguida preguntamos por qué eso es así, y me decían, no, mira, tú estudia primero contaduría, y ya que libres contaduría, métete a estudiar derecho. Así lo hice, estudié primero la carrera de licenciado en contaduría pública, y ya después estudié abogado, entonces ya a la respuesta concreta, ¿por qué estudié derecho? Porque me gusta el derecho tributario, me gusta mucho el tema de los impuestos, me gusta mucho la defensa, yo no me dedico tanto a las estrategias fiscales, me dedico más a defender a los contribuyentes, ¿no? Cuando las autoridades les quieren cobrar impuestos, a veces le hacen actos que muchas veces son ilegales, y mi labor es defenderlos, y es una tarea que me gusta, es una labor creativa, es una labor que implica estudiar la ley, que implica ver en qué se han equivocado las autoridades, que implica verificar alguna estrategia de defensa para seguir en un juicio, y toda esa parte creativa que implica la materia tributaria, me encanta, simplemente me encanta, y por eso estudié tanto derecho como contaduría, para tener ese perfil que me ayudara a introducirme en esta materia tributaria. Bueno, una excelente combinación, ¿no es cierto? Nosotros acá le llamamos ciencias económicas a la carrera de la cual una de las tantas profesiones que se estudian en ciencias económicas, en las facultades de ciencias económicas de las distintas universidades, es el de contador público. Así que bueno, es una muy buena combinación que hace que uno tenga una preparación muy completa. Y así como usted nos decía que se ha recibido de licenciado en Derecho, queríamos justamente que nos contara eso, a ver cómo surge esto de que aquí en nosotros en Argentina, el título que obtenemos al egresar de la facultad de Derecho es el de abogado. Y bueno, coloquialmente se nos llama doctores, aunque en realidad existe una especialización, un posgrado que es el doctorado, y entonces aquellos que egresan del doctorado, entonces deberían sí llamarse doctores. Pero en general, a quienes hacen o no el doctorado, coloquialmente, digamos que nos llamamos así. ¿Cómo es la carrera en México? ¿Cómo es que llegan a ese título de licenciado? ¿Cómo es la costumbre allí? Sí, aquí es una pregunta muy interesante. Cuando empecé a difundir el evento que me entrevistaron, enseguida me escribieron, mis colegas aquí en México, es un tema muy tabú, ¿por qué te pusiste doctor? Si tú no eres doctor, usurpación de profesión, delito, te vas a ir a la cárcel, casi casi, ¿por qué andas diciendo que tienes doctora? Aquí en México, en materia tributaria, le han hecho un tema tabú. Si tú te ostentas y te dices doctor, y te ven los colegas, enseguida ya casi casi te quieren denunciar con las autoridades, ¿no? Perdón, perdón. Hicimos algo así. Nosotros por la cordada de la corte somos doctores. Así que te pido disculpas, pobre, que le estuvieron diciendo eso, que nosotros ya, es muy común que cuando a veces estamos afuera o algo, nos encontramos y nos saludamos todos, ¿no? Y todos empezamos doctor, doctora, doctor. Y todos dicen, ah, pero la pucha, en Argentina son todos doctores. Nosotros por una cordada, obviamente, hay muchos amigos noventuros que han hecho el doctorado, pero eso es real. Así que perdón, doctor, que yo no voy a seguir diciendo doctor. Claro, no, no, no. No quiero que tenga problemas, por favor. No, 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 es ningún problema. Así son los colegas. Yo lo primero que pensé de, bueno, es que tienes la mente así, ¿no? Tú estás en México, nada más. Pero, pues, si convives con colegas de Latinoamérica, vas a tener que decirles doctor y te van a decir doctor, porque así hablan ellos. Es su forma coloquial, es su formalismo. Incluso lo ven hasta como una señal de respeto en algunos países, ¿no? Que les digas doctor, esto, doctor, aquello. Entonces, es una forma de respeto que tienen en Latinoamérica. No la tenemos en México. Aquí en México nos decimos, el equivalente sería licenciado o milí. No, oye milí, o oiga. Ustedes dicen allá, así me han dicho incluso colegas de Colombia. Oiga, mi doc. Y a mí me da risa, ¿no? Oiga, mi doc. Aquí sería el equivalente de, oye milí, ¿no? ¿Cómo estás? Entonces, sí, no, no pasa nada, no pasa nada. Yo lo contaba como anécdota. Digo, ya estoy acostumbrado porque, no sé si se dé a la charla de hoy, pero tengo mucho trato con colegas de toda Latinoamérica, Colombia, Uruguay, Brasil, Argentina. Y con todos ustedes, siempre el término, el manejo es de doctor, ¿no? Por ejemplo, otra palabra. Qué lindo, ¿no? Qué lindo todo esto que podemos conectarnos, justamente que estaban hablando ustedes al principio, que podemos conectarnos, que podemos estar conectados de esta manera, que antes era imposible, que era impensado. La verdad que es maravilloso esto, poder estar cada uno desde su casa, poder estar conectados, hay que escucharlo a usted. La verdad que es maravilloso, maravilloso. Y como hablábamos hoy, ¿no? Uno le manda un chat a alguien, por Instagram, por Facebook. Y la verdad, todos tan generosos, que todo el mundo dice, sí, voy, o tengo un problema ese día, voy otro día. La verdad que es magnífico, me parece magnífico. Sí, así es. Y ahorita me recordó también, por ejemplo, una de las, me desvío quizá un poco y te regresamos, pero me recordó una de las primeras interacciones que tuve con colegas de Latinoamérica. Yo decía, es que yo soy fiscalista, yo soy abogado fiscalista, yo soy fiscalista. Hasta que un colega argentino precisamente me dijo, ah, tú ves derecho penal, ¿verdad? Yo me quedo así. Y yo dije, no, yo no veo derecho penal. Es que como siempre dices que eres fiscalista y que manejas el fiscal, pues fiscales son los de derecho penal, ¿no? Y yo le decía, no, no, no. Le digo, es que se me olvida que para ustedes es tributario, ¿no? Actualmente trato con tantos colegas de Latinoamérica que yo ya digo derecho tributario. Yo ya me presento como abogado especialista en derecho tributario. Ya prácticamente eliminé la palabra fiscal de mi vocabulario. Y ahora me pasa al revés. A veces cuando estoy tratando aquí en México, se me va el avión y digo, no, es que yo soy abogado tributario. Pero aquí en México sí lo entienden, sí entienden a qué me refiero. Entonces no hay ningún problema, ¿no? Pero ya también es una muletilla que me tuve que quitar. Ya hacia los colegas de Latinoamérica me dirijo como doctor y como, bueno, me dicen ellos doctor y me dirijo como abogado tributario, ¿no? Como abogado fiscalista porque no entienden el término los colegas de Latinoamérica, no todos, ¿no? Claro. Y son esas diferencias en la forma de hablar que a veces se da para alguna confusión. Pero bueno, esto es lo bueno de estas charlas, de estos diálogos que aprendemos peculiaridades de la profesión en otros lugares del mundo. Y así como nos gusta que ustedes también aprendan algunas cosas de nosotros. Como por ejemplo, habíamos estado charlando estos días acerca de la colegiación, de la obligatoriedad y la no obligatoriedad de la colegiación. Acá en la justicia nacional, la colegiación es obligatoria. ¿Cómo es allí en México, doctor? Estamos abordando puros temas álgidos. Ese es otro tema tabú también aquí en México. Aquí en México hay mucha gente, mucha división, hay muchas personas que están a favor de lo que nosotros denominamos como colegiación obligatoria y hay muchos colegas que están en contra de la colegiación, ¿no? Que dicen, oye, ¿por qué me vas a obligar a mí a estar colegiado una barra y a pagarle una mensualidad o a pagarle una anualidad o hacer alguna gestión ante la barra si yo tengo mi libre derecho al ejercicio de profesión y no me puedes condicionar a que yo esté sometido a una barra? Hay muchos colegas que piensan así. Si a mí me lo permiten, es una opinión muy personal. Quien difiera en México está totalmente, tendrá sus puntos de vista. Yo veo muy sana la colegiación. A mí me parece muy, muy sano el tema de la colegiación porque hasta cierto punto nos ayuda a subir estándares en la profesión, ¿no? El hecho de que para ir a acceder a un tribunal como abogado, te pidan que estés colegiado y te pidan que acredites, que tienes los estudios, que tienes la capacidad, pues va a asegurar que te va a atender por lo menos alguien que estudió y que tiene los conocimientos y que no vas a caer en la mano de lo que acá en México le llamamos los famosos coyotes, ¿no? Que son, así es el término, a lo mejor un poco despectivo, espero no me lo tomen a mal los colegas que me oyen de México, pero hace referencia a las personas que ejercen sin título profesional o sin haber estudiado la carrera de derecho y que están ejerciendo, ¿no? Y aquí es un poco común. Bueno, algo, algo parecido, nosotros le decimos carancho, pero no, a veces que no, hay gente que tiene la matrícula, creo, pero que justamente es eso, el que va a caranchear, ¿no? Que hace carancho y que, bueno, que no es un buen abogado, digamos, para su cliente. Así que, ¿cómo le dicen allá, coyote? Coyote es el término que generalmente se utiliza, ¿no? Pudiera ser un término despectivo, incluso hasta ofensivo, ¿no? Pero es un término muy entendido en la jerga. O sea, que cuando voy a México no le digo, ¿cómo está doctor Coyote? No me van a ofender, ¿qué pasó? Usted tampoco diga carancho, porque si no también se van a enojar acá. Me imagino es el equivalente, ¿no? Carancho, entonces, sí, así es. Entonces, sí, hay muchos colegas que pues están en contra de eso y, por ejemplo, a mí sí me ha tocado anécdotas. Yo no litigo juzgados civiles, pero sí me ha tocado que algunos compañeros estando en algún tribunal civil o en algún tribunal laboral le pidan a la contraparte que saque la cédula, ¿no? De que acredita mi contraparte que es abogado. Y hay muchos que hasta se ofenden, porque como hay mucho colega que está litigando sin cédula, pues de repente los exhiben en medio del juicio, los exhiben con el cliente, no pueden estar como abogados compareciendo porque no tienen el ejercicio de la profesión del derecho. Entonces, es algo que nos evitaríamos si nosotros tuviéramos hasta cierto punto más regulado el tema de la colegiación, ¿no? De que debes determinar y colegiarte. Incluso estaba platicando con una abogada en Chile y ella me decía, no, es que para nosotros es todo un camino. O sea, nosotros terminamos la licenciatura y salimos como pasantes, no como abogados todavía titulados. Somos pasantes. Ya como pasantes nos tenemos que inscribir en una barra y hacer un examen ante la Suprema Corte de Justicia de nuestro país. Y ya que estamos en la barra y aprobamos el examen de la Suprema Corte, entonces sí ya somos titulados, ya tenemos el título de abogado, ¿no? Y me dicen, ¿y ustedes cómo son ahí en México? No, pues en México nada más estudiamos la carrera. Ya tenemos hasta las carreras cortas que duran tres años. Hay universidades que ofrecen la licenciatura en Derecho en cinco años. Hay otras que la ofrecen en tres. Son licenciaturas exprés y en tres años ya saliste, ya tienes tu cédula, presentas una tesis o un examen profesional, ya sea por parte del Estado o ya sea por parte de la escuela. Y con eso te titulas y ya tienes tu cédula de abogado para litigar como abogado, ¿no? Entonces a mí me parece muy loable la labor que ustedes han hecho en Argentina respecto al tema de la colegiación. Me parece muy interesante. Aquí en México, insisto, es un tema que... Igual, no lo quiero interrumpir, dijo la que interrumpe, ¿no? Pero fundamentalmente lo que le digo es acá también, ¿eh? La gente no está muy de acuerdo. A pesar de que es obligatoria y todo, hay muchos detractores, muchos detractores. Yo soy de la colegiación, para mí es lo mejor la colegiación, pero hay muchos detractores, muchos detractores de que no están de acuerdo justamente por los mismos, con los mismos, digamos, alegatos que dicen en México. Exactamente lo mismo. Nada más que ustedes allá tienen colegiación 2.0, digo yo, porque ustedes no solo es colegiación, sino que además es por zona, o sea, es por regiones y nada más en la región. Por ejemplo, aquí en México, yo llevo asuntos de varias partes de México, no nada más de mi ciudad. Llevo atendido asuntos en Oaxaca, atendido asuntos en el centro del país, en varias partes. En materia administrativa tenemos el juicio en línea, entonces yo lo llevo desde mi computadora. Yo reviso juzgados en mi computadora, todo, ahí lo llevo en mi computadora, ¿no? Entonces eso me permite llevar colegas de varias partes. Me han comentado, ah, bueno, si tú estuvieras acá en Argentina, pues no, tendrías que colegiarte en tu zona y si quieres litigar en otra zona, puedes hacer un convenio con algún abogado ahí allá o de plano tú inscribirte en la otra barra, ¿no? Este, que ya es un paso más allá en el tema de la colegiación, ¿no? Ya incluso por zonas. Claro, exactamente. Y se puede ejercer solamente en esa zona. Si uno quiere ejercer en otras zonas, entonces hay que matricularse también. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires tenemos el Colegio Público de Abogados, y los que estamos matriculados en el Colegio Público de Abogados, si tuviéramos que litigar en la provincia de Buenos Aires, no podríamos. Debemos matricularnos también en alguno de los colegios de la provincia de Buenos Aires, porque a su vez la provincia de Buenos Aires está dividida en distintos colegios según la zona. Así que es bastante complejo. Doctor, además quería preguntarle, usted me había comentado, y aprovechando que es abogado fiscalista o tributarista para nosotros, ¿cómo es la carga impositiva para los abogados allí en México? Acá es bastante importante y tenemos que abonar nuestros impuestos y estar al día. ¿Cómo es allí? Sí, es otro tema también muy interesante que tenemos. El otro día platicaba con un colega en Argentina, precisamente, y platicando un poquito de todo, un poco me decía, oye, es que acá en Argentina nosotros debemos de estar al corriente de nuestros impuestos, ¿no? Porque yo le hacía el chiste, yo al fin, sin saber, le hacía el comentario de que aquí nosotros, los abogados son evasores, ¿no? Los abogados somos evasores. No pagamos impuestos. Y él me decía, no, no, pero es que si no pagas los impuestos, no, no puedes, no, no puedes litigar, ¿no? Te lo exige el colegio, te lo exigen los tribunales. Y ya me platicó brevemente, ya si ustedes amplían el comentario estaría excelente, pero yo sí me quedé con esa idea porque aquí en México realmente es muy común ver que los abogados no pagan impuestos o no tributen. Es bastante común porque muchos abogados cobran incluso en efectivo, ¿no? Entonces, como luego los abogados cobran en efectivo, es bien, bien común que no estén al corriente de su situación fiscal. Obvio, no digo que todos, ¿no? Hay muchos abogados que incluso trabajan a través de personas morales, de sociedades, personas jurídicas, dan factura, tienen todo en regla, pero me atrevo a decir que son los mínimos, ¿no? Son generalmente abogados ya de más alto perfil que están haciendo las cosas bien, pero el común de los abogados he visto que no están dados de alta y que ante hacienda y que no tributan, ¿no? Acá nosotros le llamamos el servicio de administración tributaria, que es la autoridad tributaria en nuestro país. Ustedes, si no recuerdo, tienen la Administración Federal de Ingresos Públicos. La Administración Federal de Ingresos Públicos, la AFIP. La AFIP, sí, es cierto. Es la AFIP en Argentina. Aquí en México para nosotros es el SAT, ¿no? Servicio de Administración Tributaria. Y muchos no se dan de alta y no cuidan su situación fiscal. Es un tema bastante, bastante común. Digo, no a todos, pero es muy común. ¿Cómo tributamos en México? En México los abogados generalmente tributamos bajo el régimen de personas físicas, la mayoría de los abogados, porque generalmente nosotros cobramos los honorarios sin intervención de una sociedad, y en el régimen o en la como actividad de honorarios, porque es lo que nos pagan, ¿no? Los honorarios. Algunos abogados, pues, tributan a través de personas morales, constituyen su sociedad. Por ejemplo, su servidor tiene una sociedad. Yo no estoy dado de alto como persona física. Yo tengo una persona moral y mi empresa, una sociedad civil, les llamamos aquí en México, que son sociedades que son especiales para este tipo de cuestiones, de servicios, de servicios profesionales. Nosotros prestamos el servicio a través de esta persona moral, ¿no? Pero, les decía, tengo entendido que en Argentina sí tienen mucha regulación para que el abogado no evada. Un tema también que sí le quiero comentar, y espero no extender, bueno, no sé si me estoy extendiendo mucho o no. Fíjense que aquí también incluso me ha pasado que me han tocado colegas abogados que no les gusta la materia tributaria. O sea, el abogado también ve mal la materia tributaria, porque aquí en México, porque la ve relacionada con números, la ve relacionada con cuentas, la ve relacionada con matemáticas, y dice, ay no, qué feo, ¿no? Y a veces eso es alimentado por malos maestros. Les tocan maestros, cuando son estudiantes, que les enseñan toda la parte de cálculos, ¿no? Y yo siempre he pensado, ¿qué le vas a enseñar de cálculos a un abogado? Un abogado lo que debe de saber es de leyes. O sea, un abogado estudia leyes. Entonces, tú como maestro le tienes que enseñar leyes tributarias, ¿no? Le vas a enseñar que dos más dos son cuatro, ¿no? Un abogado eso no le sirve realmente. Digo, le servirá en algún punto, pero no es la parte medular de su carrera. Entonces, yo como catedrático, por ejemplo, he tenido el gusto de que a mis alumnos les encanta la materia. Siempre me dicen, oiga, yo pensé que la materia fiscal estaba fea, pero usted me enseñó que no está fea, que está muy interesante, de hecho. Y es porque a los abogados les enseñamos, o su servidor les enseña, la parte legal de los tributos, a interpretar la ley, no a ver si, cuándo tienen que pagar, ¿no? Esa es una formación que tampoco hay tanto en México. Afortunadamente, cada vez se va dando más, cada vez contratan más abogados tributaristas para que enseñen esta materia. Y ya se ha dado un poquito más la cultura tributaria en los abogados, ¿no? Pero sí tengo que decir que el tema de abogados y los impuestos, de verdad, ¿cómo me han dicho de eso? No, es que los impuestos no son importantes. La única regulación que quizá tenemos en México que se le pudiera no asemejar, pero que es un primer paso en ese sentido, es que en materia de arrendamientos, de juicios de arrendamientos civiles, si yo demando un arrendamiento, tengo que acreditar que expedí facturas para cobrar ese arrendamiento. Nosotros, no sé cómo le digan allá, el término general es factura, en casi toda Latinoamérica. En algunos lugares incluso hay figuras como boletas y demás, pero creo que también manejan el término factura, ¿verdad? Sí, exactamente. Utilizamos la factura. O recibos de honorarios, también les dicen en algunos lugares. Nosotros en México les decimos CFDI, que es Comprobante Fiscal Digital por Internet, ese es su nombre técnico, pero en la generalidad le dice factura, ¿no? ¿Quiero mi factura o quiero mi recibo de honorarios? Entonces, cuando alguien demanda aquí un arrendamiento en México, tiene que demostrar que ha expedido facturas para cobrar ese arrendamiento y si no lo demuestra, el juzgado o el tribunal tiene la obligación de avisarle a la autoridad tributaria de, oye, aquí hay un demandante que no está dado de alta, que no emitió facturas y no está cumpliendo sus obligaciones. Es quizá lo único parecido que tenemos que los tribunales se inmiscuyan en una labor de vigilancia, de recaudación, pero no llegamos al nivel que ustedes tienen en la Argentina. Claro, es mucho más light, más relajado. Licenciado, quería preguntarle, porque a partir de la pandemia, del COVID, nosotros tuvimos un avance en lo tecnológico para el ejercicio de la profesión que fue exponencial. Hasta marzo del año pasado, nosotros hacíamos presentaciones en los tribunales en forma presencial, no necesitábamos turno, íbamos en el horario que tenemos por lo menos aquí en la Justicia Nacional, de 7.30 de la mañana a 13.30 del mediodía, en la provincia de Buenos Aires, es de 8 de la mañana a 14 horas de la tarde, en cualquier momento, y presentábamos nuestros escritos en formato papel. A partir del confinamiento, de las restricciones que se dieron por el COVID, todo esto se digitalizó, que ya veníamos con un proceso de digitalización, pero que iba muy paulatino. En cambio, con esto de la pandemia, se aceleraron los tiempos muchísimo, y ahora hacemos prácticamente todo el trabajo de manera digital, y para poder ver un expediente en formato papel, o hacer una consulta presencial en algún juzgado, previamente hay que solicitar un turno, e ir y cumplir con todo el protocolo. ¿Ustedes tuvieron alguna diferencia antes y después de la pandemia en cuanto al ejercicio de la profesión, al trabajo cotidiano? Ahí le puedo hablar sobre todo de mi área, que es la materia tributaria. En términos generales puedo hablar un poquito, pero bueno, no litigo en todos los juzgados que hay, o conjuntos, tribunales que hay, pero en materia tributaria sí le puedo comentar, y de manera general un poquito. Cuando empezó el tema de la pandemia, se optó la estrategia que creo que optaron muchos países, que fue el cierre total. Se cierran las instituciones, se cierran las escuelas, se cierran las empresas, se cierra todo. Entonces, los tribunales quedaron cerrados. Aquí en México vivimos una situación, hasta cierto punto, me atrevería a decir chistosa, pero en el sentido negativo, porque resulta que algunas autoridades sí siguieron trabajando. Por ejemplo, el servicio de administración tributaria, nuestra autoridad fiscal, no paró labores, siguió trabajando. Entonces, siguieron llegando auditorías, y nosotros tuvimos casos de empresas que dijeron, bueno, pandemia, cierre, ya vamos a cerrar y bajamos la cortina, ya nadie recibe nada. Y de repente, el día que ya estaban finalizando para cerrar, llega la autoridad fiscal y les dice, ¿sabes qué? Te voy a iniciar una auditoría. Y oye, pero es que ya me voy por pandemia. Sí, pero el tema tributario es tema esencial, te quedas a trabajar. Y te sigues tú normalmente, porque tienes que atenderme la auditoría. Entonces, ¿qué pasó en las primeras semanas de la pandemia en materia tributaria? Pues sucedió que la autoridad fiscal seguía trabajando, llegó a cometer algunos actos ilegales en contra de los contribuyentes, pero tú no tenías un medio de defensa porque los tribunales estaban cerrados. Entonces, por ejemplo, llegó, le pasó a un amigo, llegaron y le embargaron ilegalmente bienes a un contribuyente, y el contribuyente no podía hacer nada porque los tribunales estaban cerrados, ¿no? Estaban los tribunales, sobre todo nuestro tribunal contencioso en materia administrativa aquí, estaba cerrado. Ya después empezó a salir otra regulación, abrieron los tribunales, empezaron a decir, bueno, sí vamos a atender asuntos de emergencia. La realidad es que en la generalidad en México no estamos preparados para la justicia en línea, no tenemos esas tecnologías. En la mayoría de los tribunales permanecieron cerrados muchísimo tiempo, sobre todo hablo por los tribunales civiles, que tengo colegas que litigan en materia civil, y me comentaban es que el tribunal sigue cerrado, ¿no? Y cuando al fin los abrieron han sido con medidas, pero en gran parte de todos los tribunales del país siguen los temas presenciales. No tenemos promociones en línea, tienen que seguirse yendo a formar. Por ahí en un grupo de WhatsApp decía un colega, oye, ¿por qué los abogados cobran 3 mil pesos mexicanos por atender un divorcio, ¿no? 3 mil pesos mexicanos, estaríamos hablando de aproximadamente, no sé, aproximadamente 150 dólares, ¿no? 150 dólares no es mucho, pero dicen, oye, ¿por qué cobras 3 mil pesos por llevar un divorcio? Y como recuerdo en un grupo de WhatsApp que un amigo mandó una foto y dijo, por esto, y manda la foto y estaban toda la fila de abogados con cubrebocas formados para entrar al juzgado, ¿no? Y ahí estaban formados y esperando en el sol porque no dejaban pasar a muchos. Entonces, la realidad es que la justicia en México y la pandemia en México no se ha llevado tan bien y de verdad, pues no, no hay tantas esa accesibilidad a medios en línea. Afortunadamente, en materia tributaria es todo lo contrario. En materia tributaria, nosotros tenemos una autoridad tributaria, el SAT, que desde hace varios años le viene apostando a las cuestiones en línea. Si bien no es perfecto y tiene muchas deficiencias, hay que reconocer que no todos, pero alguna parte o gran parte de los trámites, no los más importantes, pero algunos, se pueden hacer en línea, ¿no? Incluso yo como abogado, los medios de defensa que tengo es el recurso administrativo que en materia específicamente del SAT se llama recurso de revocación, pero sigue la regla general de los recursos administrativos, es aquel que promueves contra la misma autoridad que emitió el acto y ese recurso administrativo nosotros ya lo tenemos en línea desde hace varios años, se llama recurso de revocación en línea, de hecho, no se puede llevar físico, ese prácticamente a fuerzas es en línea a menos que no estés obligado a darte de alta en la autoridad tributaria, ¿no? Pero fuera de eso lo tienes que llevar en línea. Entonces, nosotros, por ejemplo, ya teníamos recurso administrativo en línea. México, puedo decir también que en materia tributaria y en materia administrativa va tan adelantado que nosotros tenemos juicio en línea tributario desde hace 10 años, o sea, desde hace más, ya casi 10 años, no recuerdo si se cumplieron o ya pasaron los 10 años, pero ya tenemos un juicio en línea que es el juicio en línea versión 1, le llaman ahora y ya es un juicio donde todo el juicio lo llamamos en línea, o sea, presentabas la demanda en línea, revisabas el expediente en línea, presentabas promociones en línea, pruebas en línea, todo era en su mayor parte todo lo que se pudiera en línea y ahorita con la pandemia el tribunal fiscal dijo, pues es el momento de lanzar la versión 2, y nos subieron al juicio en línea versión 2.0 es un sistema más bonito, más cómodo, igual de confuso, pero ya es más accesible, una diferencia por ejemplo para mí substancial, el juicio en línea versión 1 no lo puedo utilizar en mi Mac, tengo que abrir a fuerzas una computadora Windows con Java configurado en determinadas especificaciones, que es una computadora sagrada, nadie me la toca, nadie la ve, si alguien la toca se desconfigura y ya no puedo llevar juicio en línea, si la miran feo, ya hasta ahí llegó mi juicio en línea, ahorita esta nueva versión la puedo correr en la Mac, entonces eso hace que sea una versión más ágil, más rápida, si ahorita me permiten con gusto comparto pantalla y muestro esa versión, y para... Sí, claro, por favor, sí, nos interesa conocerla. Por ejemplo, aquí les voy a compartir pantalla, esta es la página de nuestro tribunal contencioso aquí en México, este es nuestro tribunal contencioso, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y lo que les decía, aquí nosotros tenemos el juicio en línea versión 2, tenemos, sí, sí me pueden corroborar que sí se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, se ve perfecto. Perfecto, por ejemplo, nosotros aquí tenemos el juicio en línea viejito, esta es la versión viejita del juicio en línea que tienen aquí en pantalla, a ver, no sé si me lo abrió, aquí está, me manda un aviso que ya está la versión 2 vigente, este es el juicio en línea versión 1, si ven el sistemita que hasta se ve, pues no digamos feíto, pero digamos anticuado, no se ve moderno, y por ejemplo, aquí les muestro la pantalla de lo que es el juicio en línea versión 2, ¿no? Si ven, desde que ingresamos al portal, ya nos muestra otra situación totalmente, ¿no? Muy, muy distinta, pero por ejemplo, aquí tenemos el portal viejito y aquí nosotros tramitamos una clave de acceso, una contraseña y con eso podemos ingresar al portal. Por cuestión de privacidad de datos de mis clientes en este momento no podría ingresar porque aparecen sus nombres, aparecen sus expedientes, aparecen todos sus datos, entonces me abstengo de mostrarlo, igual y en otra intervención, una charla que demos sobre este tema con gusto muestro capturas de pantalla con datos eliminados, pero aquí está y este es el portal que tenemos del juicio en línea. También tenemos, por ejemplo, aparte de los dos juicios en línea, tenemos un portal que es la oficialía de partes en línea. Esta fue una puntada que hizo el tribunal fiscal, decimos nosotros, de lujo, una puntada excelente, habilitó esta oficialía de partes común que es para que los juicios que no son en línea, que voy a llevar en papel, que sigo llevando de manera física, la pueda presentar, pero, aquí está, perdón, los pueda presentar y aquí me ponen hasta los manuales de usuario, ¿no? Por ejemplo, aquí está el manual, aquí está un video tutorial que lo puede ver quien guste conocer esto y puedo acceder a la oficialía de partes y aquí desde la oficialía de partes yo puedo aceptar, por ejemplo, mis términos y condiciones y puedo loguearme y puedo entonces presentar mi promoción, pongo mi nombre de usuario, pongo mi correo electrónico, pongo la sala o tribunal donde voy a ingresar la promoción y le pongo el tipo de actuación si es una demanda o si es una promoción, si es una promoción me va a pedir número de expediente, si es una demanda no me pide número de expediente y ya con eso le doy siguiente y me va a permitir cargar mis archivos, no me va a decir oye carga tus archivos y en cuanto cargue los archivos bueno, si gustan incluso podemos hacer una prueba por ejemplo ahí está no sé, no sé si es objeto de esta charla a mí me encanta hablar de de estos temas y pues si sale y se los puedo mostrar con todo es sumamente interesante porque conocemos cómo trabajan en México los abogados y de alguna manera es bastante parecido como aquí nosotros cargamos nuestros nuestros escritos excelente nosotros nosotros tenemos una página en la justicia nacional que es del poder judicial de la nación que es parecido a lo que usted nos está mostrando excelente así como así como ustedes me imagino tienen esta es la de nosotros aclaro en materia tributaria federal y por ejemplo aquí adjunto los archivos de las pruebas la demanda las pruebas hay testimoniales el acto impugnado la notificación y ya le doy finalizar y ya con eso me va a pedir firmar con mi firma electrónica nosotros en México tenemos tenemos una firma electrónica que le llaman también e-firma y esa la tramitamos ante la autoridad fiscal ante el SAT ya que tenemos esos archivitos de la firma electrónica esa firma electrónica no solo nos sirve en materia tributaria nos sirve ante los tribunales también para firmar documentos electrónicos por ejemplo y demás entonces aquí yo agrego los documentos en pdf y le doy finalizar y ya con eso queda mi promoción pero ojo esto es una oficialía para promociones que deberían de ir físicas pero que el tribunal fiscal dijo no no vengan abogados preséntenlas en línea y les habilito para que ustedes presenten esto en línea aunque debió ser físico pero tenemos los dos juicios que eso sí son totalmente en línea eso sí ahí ves el expediente ahí te contestan ahí presentan promociones y ahí llevamos todo y por ejemplo tenemos otro portal que es el portal de servicios del poder judicial de la federación que lo tengo aquí habilitado este es el servicio de el poder judicial de la federación sino ahorita a ver si lo puedo mostrar ese sí podría loguearme pantalla más más fácil ¿no? se me pierde zoom si me permiten nada más un segundito ¿gustan que lo muestre también eso? sí por supuesto el poder judicial de la federación yo entiendo que sería lo mismo que para nosotros este el poder judicial de la nación me imagino que ahí nosotros tenemos la división ejecutivo legislativo judicial el poder judicial de la federación es toda la rama judicial nuestro tribunal contencioso que es el que acabamos de ver es un tribunal autónomo en teoría no depende ni del ejecutivo ni del ejecutivo legislativo y judicial es autónomo y está fuera del poder judicial esa aclaración la hago porque en muchos países el tribunal contencioso pertenece al poder judicial y aquí es así pertenece al poder claro forma parte del poder judicial ok aquí es un organismo autónomo que en teoría tiene autonomía presupuestaria y que se mueve independientemente del poder judicial de la federación pero es sólo para materia tributaria claro ese sería por ejemplo el tribunal contencioso si me permiten ahorita nada más ingresar nada más ingresar este sí lo puedo mostrar porque su servidor tiene un caso promovido ahí y pues este no hay tanto tanto problema me pueden confirmar si ven ahí la pantalla o no si se ve perfecto si persona física representante de persona jurídica pública o representante de persona jurídica privada y aquí estoy logueado al portal de servicios en línea del poder judicial aquí ya ingresé ingresé por ejemplo con la usuario que es de mi esposa ella tiene una demanda promovida contra un funcionario público por un bloqueo en redes sociales un servidor público la bloqueó de su cuenta de twitter y ella promovió alguna acción legal para que hicieran el desbloqueo en este portal nosotros presentamos lo que le llamamos juicio de amparo o que también le conocen en otras partes como habeas corpus acción de tutela en colombia y tenemos aquí la posibilidad ya están los datos prellenados de elegir dónde lo vamos a presentar por ejemplo en veracruz en cual zona jalapa que es el que me corresponde a mí y me pregunta a dónde quiero ingresar la promoción y ya con esto yo aquí puedo presentar el documento que voy a a presentar en este caso el juicio de amparo y aquí puedo cargar las pruebas y puedo también poner el captcha decir que acepta y firmar con firma electrónica este es el poder el portal del poder judicial de la federación para temas de amparo de amparo especialmente nosotros hemos promovido aquí juicios de amparo indirectos y puedo consultar el expediente si yo me voy a consultar expediente electrónico aquí tengo el expediente y puedo ver todo el expediente con sus actuaciones y aquí voy viendo sus actuaciones aquí puedo hasta descargar los acuerdos para verlos con este insisto no hay problema en los datos es mi esposa la que es titular de esta de esta cuenta cuento con su autorización y por ejemplo ahí puedo descargar los acuerdos que se han emitido incluso las sentencias este es nuestro portal del juicio de amparo en línea espero les haya les haya servido esta breve sumamente interesante muy muy interesante y la última vista era muy parecida a la que tenemos por lo menos en la justicia nacional en la que se pueden ver los escritos que presentamos los abogados y a lo que ustedes le llaman acuerdos nosotros acá les llamamos proveídos o autos que es lo que despacha digamos el el juzgado muy interesante acá también le decimos acuerdos nivelos proveídos pero generalmente le llaman más acuerdo claro nosotros yo quería preguntarle porque a veces vemos en las películas que los abogados cobran sus honorarios por las consultas por hora o por tiempo en que insume esa consulta nosotros en Argentina no acostumbramos a hacerlo así sino que tenemos una ley de honorarios que es fija un monto mínimo por la consulta oral otro monto mínimo por la consulta escrita en México ustedes cómo perciben los honorarios cuando se trata de una consulta este también es un tema no está no está digamos debidamente regulado o sea no tenemos como tal una regulación práctica que se aplique va de cada persona no cada persona paga y digo perdón cada persona cobra y maneja sus honorarios como lo considere prudentes y por eso podemos encontrar desde abogados que no te cobran la consulta hasta abogados que te cobran cuatro mil pesos por consulta hasta abogados que te cobran cien mil pesos mexicanos por consulta entonces puede variar totalmente ese tema no lo tenemos tan regulado y le digo depende depende mucho del abogado también se tiene aquí en México mucho estigma de que el abogado que te cobra más es mejor y el abogado que te cobra menos es como abogado chafa decimos nosotros en México que no es buen abogado entonces también es un estigma incluso hay determinados sectores sociales que si tú les llegas cobrando barato no te contratan porque dicen no cobra muy barato es que es malo yo estoy acostumbrado a que me cobren de aquí para arriba entonces varía mucho ese tema si genera también mucha controversia incluso por eso le decía hay colegas que te dicen en materia civil oye porque cobras tres mil pesos por un divorcio yo tengo un amigo que cobra diez mil pesos por un divorcio a él le dices tres mil pesos por un divorcio y se ríe dice oye yo por tres mil pesos no voy a dar todas esas vueltas yo cobro diez y tengo colegas que dicen no es que tres mil pesos es un mundo de dinero por divorcios deberías de estar cobrando mil pesos máximo entonces es todo un tema que también varía sin embargo hay ciertos abogados donde hay estándares por ejemplo en materia tributaria los honorarios de un abogado casi siempre dependen del importe del adeudo que tenga el contribuyente entonces generalmente en materia tributaria pueden ser honorarios que van desde el siete o diez por ciento hasta el treinta por ciento del importe que le vas a ahorrar al contribuyente que no va a pagar es por ejemplo un estándar los abogados laboralistas también en la práctica tenemos tienen un estándar que anda alrededor del treinta treinta cuarenta por ciento de lo que le van a recuperar al trabajador y así es como se maneja se maneja aquí por la costura perdón como es la que interrumpe la broma cuarenta por ciento nosotros tenemos el pacto de cotalitis lo que nosotros le cobramos a nuestro cliente estamos hablando al trabajador ¿no? nosotros tenemos un tope si es la parte digamos la prejudicial se llama el seclo ¿no? el servicio de conciliación laboral obligatoria en capital federal en provincia no hay ese servicio sino que está el ministerio de trabajo que es optativo en esa etapa es el diez por ciento y en la etapa judicial es hasta el veinte por ciento y lo tenemos que presentar y homologar al cuarenta por ciento al trabajador o a la otra parte no eso no entendí mucho al trabajador pudiera haber abogados que le fijen hasta honorarios del cuarenta por ciento de lo recuperado digo no es que sea el estándar pero me ha tocado saber de casos ¿no? donde el abogado laboralista son los honorarios los honorarios que le paga la contraparte o sea el empleador vencido o el trabajador pues generalmente lo pactan sobre lo recuperado te dice el abogado yo te corresponde en cien mil pesos 30 por ciento de esos cien mil que te van a pagar ¿no? generalmente así correcto entonces estamos hablando de lo que es acá el pacto de cotalitis sí porque honorarios vendría a ser la contraparte vencida ¿no? la que paga algo poco poco alto digo yo sí sí en algunos casos está alto sí sería lo que le llaman la cotalitis exactamente que es en función de lo recuperado ¿no? pero como insisto no está no está estandarizado ¿no? por ejemplo en materia tributaria me has tocado saber de colegas que cobran si el estándar no sé es 10 así como que lo que ven como estándar bajo hay abogados que llegan y te dicen no yo te cobro el 2 por ciento el 5 por ciento ¿no? y te manejan el juicio y me ha tocado también saber que después me contacten o contacten alguno de mis colegas y nos digan oye es que cobré muy poco y la verdad no le quiero echar ganas al asunto porque cobré muy poco tienes un formato de demanda que me pases que yo pueda promover nada más para hacerle al cuento con el contribuyente ¿no? nada más para que mi cliente vea como que si estoy haciendo algo ¿no? entonces yo yo siempre en esos casos les digo hubieras cobrado caro o sea si tú sabes que tu trabajo vale más pues ¿para qué te vas por 5 pesos 10 pesos bueno no es un decir ¿no? ¿para qué te vas a cobrar mil pesos dos mil pesos por algo que tú sabes que vale muchísimo más y que no lo vas a hacer ¿no? pero pasa también llega a pasar no sé si y esos son los colegas que realmente nos dejan mal vamos a ser sinceros porque cobra sacó el caso encima no lo hace el trabajo y después le está pidiendo el trabajo a otro abogado para disimular que hizo algo lamentablemente ese colega no nos ayuda mucho vamos a ser sinceros es una pena es una pena porque después pagan todos justo ¿no? por pecadores como el dicho ¿no? la verdad que es triste es sí exactamente exactamente pero pues es es común que suceda ¿no? entonces sí llega llega a pasar pero eso les decía como tal no tenemos nosotros una una regulación al respecto así que se lleva a la práctica para fijar el tema de los honorarios realmente varía muchísimo claro acá nosotros por ejemplo tenemos que las consultas por cualquier materia que no sea derecho laboral son aranceladas según la ley de honorarios las únicas consultas que pueden ser sin cargo son las que corresponden al derecho laboral es así pero si hay un abogado que está publicitando que ofrece consultas sin cargo por cualquier otro tema que no sea laboral entonces bueno es pasible de una denuncia en el tribunal de ética del colegio que corresponda entiendo que que allá esto no no existe que cada uno bueno es un poco más el juego de la oferta y la demanda en términos contables de alguna manera ¿no es cierto? sí de hecho aquí por ejemplo es común común ver en facebook ¿no? consulta gratis no cobro consulta ven yo te atiendo no cobro consulta totalmente gratis ¿no? este incluso a veces nos da risa cuando es época de declaraciones de impuestos esto ya es más del lado de los contadores que de los abogados pero generalmente vas con un contador y oye ¿cuánto me cobras mi declaración? no pues te cobro mil pesos ¿no? o te cobro dos mil pesos ah ok y en facebook cuando es época de declaraciones aquí en méxico empiezan los de tu declaración gratis a menos que te salga que el SAT que la autoridad fiscal te devuelva si te salen impuestos a favor te cobro cien pesos ¿no? si no te sale impuesto a favor es gratis y salen así y uno se llena de promociones en redes sociales de gratis 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 este solo cien pesos y te sale a pagar que es algo que muchos colegas critican ¿no? muchos colegas dicen oye ¿cómo puedes estar demeritando el trabajo? hacer una declaración no es fácil muchos dicen es que nada más hay que ya el portal tiene todos los datos y nada más hay que darle clic y listo ¿no? no me llevó nada y uno como contador dice oye pero hay que revisar esa información hay que ver si está bien muchas veces los contribuyentes tienen más actividades tienen otras cosas o sea no es solo nada más el dar clic en teoría nuestra debería ser exactamente debería ser corroborar que el contribuyente está bien a mí me ha sucedido que me lleguen ah es que yo nada más hago esto y cuando empiezo a preguntarles resulta que tienen más de dos actividades unas no las declaran tienen más cuentas bancarias hacen movimientos irregulares con la pareja con los hijos o sea tienen un relajo su situación tributaria y eso es lo que vale de la consulta que tú les dices oye mira aquí tu situación y demás si a mí me pagaran nada más por apretar un botón pues sí que paguen los 100 pesos pero al ratito nos van a llegar y ya me ha sucedido más de una vez que nos llegan con un problema así es que yo le pagué a alguien que no me cobró por hacer mi declaración y ahorita el SAT me está diciendo que yo no tenía derecho a que me devolviera eso me está diciendo ok o sea llegan con un problema derivado de que nos asesoraron bien digo yo no digo que todos los contribuyentes sean así muchos por supuesto van a ser muy sencillos casi de apretar el botón pero también va a haber algunos casos en que no y que de verdad requieran la asesoría de un especialista ¿no? entonces por ahorrar esos pesos se pueden meter en un problema no y además hay que saber apretar el botón vamos a ser sinceros a ver si por algo uno estudia no es cómo y cuándo y además fundamentalmente es verdad eso y ahora corroboro escuchándote a ti de esto de que cómo se deja de lado se desvaloriza nuestra carrera y también lo que decís como un contador acá el contador es como que no digo que se lo tienen mejor estima porque a los abogados la verdad que yo puedo decir yo creo que Daniela también va a decir lo mismo yo me he cruzado con muchos colegas y la verdad que puedo hablar maravillas de todos yo hace 25 años pues soy abogada casi 26 de tener 10 audiencias por día cruzarme con esos colegas antes de la pandemia estamos hablando y la verdad que puedo decir que es positivísima toda la el encuentro la interacción con los colegas a veces no es el colega el que no cumple sino vos llegas a un acuerdo y el que no colega no cumple por ahí es el demandado que decía que algún acuerdo iba a cumplir y no lo termina pagando pero realmente yo puedo hablar maravillas de los colegas y por eso a veces me duele un poco ese maltrato que yo veo ahora por lo que me estás comentando Pablo que también ocurre allá ese maltrato al colega también a vos que sos la verdad que sos un genio porque sos abogado y sos contador la verdad que te felicito porque a mí me cuesta mucho todo lo que es contable viste que el contado el abogado dice no me hablé de número porque yo cero pero yo siento lo mismo así que te felicito claro sí sí es la mayoría de los abogados creo que son así que ven no piensan que son números ¿no? y así los han acostumbrado cuando realmente el abogado tiene que ver la labor de interpretar la ley tributaria o sea es no deja de ser abogado solo que abogado enfocado a la materia tributaria ¿no? pero sí no a todos les gusta definitiva definitivamente y sí están algunos colegas están muy la gente no valora el trabajo luego de los abogados ¿no? no quieren pagarle sus honorarios no lo ven como algo necesario yo les puedo compartir si me permiten y esto es muy muy personal espero nadie me lo toma mal yo pues soy contador y soy abogado entonces me ha tocado estar de los dos lados del lado del contador y del lado del abogado ¿no? por los clientes que les llevamos contabilidad y algunos clientes cuando que no eran clientes míos eran clientes de mi padre y luego a mí me tocó atenderlos y me ha pasado con otros colegas también que han sido clientes cuando eres el contador no te hacen caso o sea luego les dices oye es que te va a pasar esto aquello y te ven y así como que no te quieren hacer caso ¿no? porque pues eres el contador y cómo da lata el contador y el contador nada más está para decirme que no es deducible y nada más está para para estarme moliendo y estarme recordando que tengo que pagar impuestos ¿no? y cuando voy como el abogado cuando me toca estar de la postura del abogado tributario muchos clientes entonces me han dicho lo que usted diga Lick ¿qué necesita? no pues que hagas esto esto hecho Lick dele por hecho entonces yo a veces pienso y digo ¿cómo cuando voy del lado abogado tributario que se entiende aquí que es un abogado especializado que sabe mucho te dan un respeto que cuando te llegan ver te llegan o te ven como contador no siempre te tienen ese respeto ¿no? no siempre te ven de la de esa misma con esa misma calidad ¿no? y a veces les dices lo mismo a mí me ha tocado decir exactamente el mismo discurso presentándome como contador que presentándome como el especialista digo exactamente lo mismo y muchas veces como contador me han tirado a loco y como especialista me dicen no ese cuate sí sabe de lo que está hablando ¿no? entonces también también es mucho la gente a veces que no valora no valora algunas profesiones no valora algunas actividades y aquí en México a lo mejor me salí del tema pero aquí en México la verdad es que el contador está muy menospreciado es un favor muy importante y está muy menospreciado no, acá realmente para mi manera de ver acá se lo valora mucho pero justamente por lo que estás diciendo quieren que el contador haga magia o sea no sé si me entendés lo que te quiero decir por eso al contrario acá el contador estás pero lo adoran en todos lados porque dice bueno me va a hacer esto me va a solucionar lo otro como que saben encontrarles la vuelta obviamente pobre les piden cosas que a veces obviamente que no lo pueden hacer en cambio nosotros los abogados vemos todos problemas tenés eso te va a hacer mal chau perdiste este es un juicio esto te va a ir mal el abogado siempre ve problemas es nuestro caso y a ver cómo eso se puede solucionar que permítame decirle yo coincido con usted es que nuestra labor como abogados es ver problemas o sea si a mí me dicen oye es que no me gusta hablar contigo porque siempre que hablo contigo ves todos los problemas que va a haber yo digo pues para eso me estás pagando ¿no? o sea que yo fuera tu abogado viera que haces las cosas mal y te dijera no sí adelante eso nos va a costar una demanda en el futuro pero órale hazlo ¿no? sería sería muy muy mal abogado muy poco ético de mi parte mi chamba como abogado y usted me lo acaba de corroborar es ver problemas en todo y anticiparnos a esos problemas para que no sean un problema en el futuro ¿no? o si llegan a surgir ya vayamos cubiertos eso también como me ha pasado incluso en materia tributaria ¿no? que van a hacer una operación y me dices es que tú lo complicas todo este yo nada más quería hacer la operación de mandarle dinero a alguien así y tú me dices que tiene que ir con contrato que tiene que ir notariado que tiene que ir firmado digitalmente este me dices un montonal de cosas ¿no? afortunadamente ya tengo muchos clientes que están acostumbrados a eso y saben que no lo hago con mala intención ¿no? que esa es mi labor y me dicen no al contrario licenciado anotado todo y vamos a vigilar que se cumpla ¿no? pero sí llega a pasar también excelente excelente y el trato yo creo que a los que quieren en todos lados son a los médicos por lo menos pareciera pareciera que el médico es más o menos como cercano a Dios siempre hay un cariño yo también quiero a los médicos pero quiero mucho a los abogados y también a los contadores creo que uno estudia ustedes también tienen así una tasa alta de abogados y contadores en México como nos pasa acá sí también es una de las carreras más comunes contaduría y derechos son de las carreras que muchas universidades tienen ¿no? entonces sí tenemos una tasa también alta de abogados y contadores igual a los médicos también se les quiere aquí en México los médicos son otros que son muy regulares en su situación fiscal siempre le hago burla a colegas médicos porque no quieren pagar impuestos y nada más andan pensando cómo evadir ¿no? y hay que ponerlos en cintura de no oye a ver a ver tienes que hacer esto así ¿no? algunos de ellos ya nos han aprendido a hacer caso pero sí es otro tema y es algo a los médicos también siempre los ponen ejemplos ahorita que hablaban de los honorarios porque siempre dicen cuando vas con el médico y te cobras 700 pesos la consulta mil pesos pues ahí sí vas y los pagas no, ni modo la salud es lo más importante oye pero cuando vas a ver al abogado que va a impedir que te metan a la cárcel o cuando vas con el contador que va a impedir que la autoridad fiscal te quite tus bienes y te dice 500 pesos la consulta ay contador el otro me cobra 100 ¿cómo me va a cobrar 500? o el otro y dices oye ahí sí también deberías decir bueno mi salud tributaria mi salud fiscal también es importante ¿no? mi salud patrimonial entonces yo creo que vos penal no das no haces penal no yo no manejo derecho penal no me he especializado estoy pensando estudiar un poquito sobre derecho penal también porque a través de un proyecto que traigo que se llama defensores hemos conocido muchos abogados penalistas he tenido tratos con abogados penalistas de Colombia de Argentina precisamente y me han planteado muchas cosas de derecho penal aquí también tengo que ser franco yo cuando estudié me vendieron el derecho penal como algo feo como algo muy muy feo o sea a mí me dijeron el derecho penal es para sacar borrachitos de la cárcel o para defender cuestiones asociadas con narcotráfico y demás te estaba por decir eso lamentablemente es el aura mala que tiene derecho penal que pareciera que siempre estuviera asociado a eso o que sos un mensajero y cosas feas que realmente no es así pobre los colegas que hacen penal yo quería preguntarte a ver si porque la otra vez estuvo el colega te acordás Dani que estuvimos hablando de las cárceles que realmente las cárceles acá en Argentina son un desastre que no es viste para que esa persona se pueda resocializar que pueda salir mejor de la cárcel que acá es terrible que realmente está bien yo no digo que no hizo nada obviamente que cometió un delito pero no es el castigo porque aunque sea por ser yo que sé egoístas esa persona algún día va a salir y si no sale preparado y no tiene otra posibilidad va a volver a delinquir más con el antecedente que estuvo en la cárcel no sé no sé si allá cómo son las cárceles y si son un poco mejor como los que son acá que son un desastre y que no hay una una intención de esto de una solución por lo menos como sociedad para ver que que esa persona se pueda reinsertar en nuestra sociedad no sé cómo es yo claro no es el tema tampoco te quiero meter en camisa de once varas no se preocupe si mira yo personalmente y se lo comento yo no manejo derecho penal y no he visitado no he tenido la necesidad de visitar una cárcel hasta ahora ¿no? lo que sí se habla y que sí comenta colegas pues es que como en toda América Latina las condiciones en las cárceles son muy malas ¿no? son muy malas realmente no hay ese tema de decir que el hecho de que yo esté en prisión me vaya a ayudar a que mejore como persona y al salir me reinserta a la sociedad como un buen individuo sino todo lo contrario generalmente quien ya estuvo en la cárcel una vez pues sale a cometer más actos ilícitos porque es parte de un sistema ¿no? eso es lo que yo he escuchado que comentan que platican que también hay muy problemas muy graves en temas carcelarios sería mejor escuchar un abogado mexicano que tenga bien este tema y que les pueda decir cuál es la situación social ¿no? pero lo que yo he escuchado es que si no es una situación muy agradable este tema de hecho era lo que yo le comentaba antes de la pregunta a mí me enseñaron que el derecho penal era muy feo y que era así muy 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 alguien alguna vez y lo digo sin afán de ofender no quiero ofender a nadie así me lo dijeron yo reproduzco esas palabras me dijeron es que es el retrete del derecho ¿no? y me decían la materia penal es el retrete del derecho entonces yo crecí con esa idea yo crecí con la idea de que el derecho penal era muy feo no no me he metido al nivel práctico al derecho penal tengo entendido lo que decía que si tiene temas muy muy graves lo que si puedo decir es que a nivel teórico me ha gustado o sea a nivel teórico he ido conociendo algunas figuras he ido platicando con un colega de Brasil por ejemplo y me he dado cuenta que el derecho penal es muy bonito muy muy bonito a nivel teórico ya que a nivel práctico haya sus deficiencias aquí en México el tema de la corrupción juega un papel intrascendentísimo o sea hay corrupción a todos los niveles de todas las cosas entonces eso es lo que afecta mucho aquí en México se dice mucho que la materia penal es dar billete y billete y soltar lana ¿no? aquí así así decimos lana para referirnos al billete ¿no? la realidad es que a nivel teórico sí puedo decir que el derecho penal me ha ido llamando la atención ¿no? a lo mejor en algún momento ya tenga el gusto de compartirles un poquito más sobre ese tema y respecto a lo perdón Dani que te interrumpa respecto a las indemnizaciones en materia laboral por ejemplo acá nos pasa alguien trabaja dos años y le corresponde obviamente si está bien está inscrito está con todo regularizada su situación si es despedido acá se puede despedir sin causa y como se despide sin causa tiene que pagar una indemnización y esa indemnización por ejemplo trabajó dos años son dos sueldos y un mes de preaviso más todas las otras cosas que correspondan no estoy hablando de caso específico ahora porque ahora está prohibido despedir porque estamos en pandemia ustedes allá el derecho laboral como es las indemnizaciones porque la otra vez en Uruguay nos habían comentado que eran hasta seis sueldos tenga la antigüedad que tenga si vos despedías a alguien te correspondía hacer seis sueldos y lo máximo no Dani era lo que nos estaba diciendo el doctor que estuvo anteriormente acá es por año de antigüedad o fracción mayor a tres meses te corresponde un sueldo de indemnización por antigüedad allá en México cómo sería aquí en México también se maneja en el tema de las indemnizaciones nosotros aquí en México separamos entre despido justificado y despido injustificado el justificado es porque se da una de las causas que prevé la ley y por tanto el patrón puede rescindir la relación laboral sin responsabilidad ni nada el despido injustificado es nosotros la figura que nosotros tenemos cuando despides a un trabajador sin causa justificada alguna se considera de hecho que es un despido de mala fe que se está haciendo en un mal sentido aquí en México la ley laboral es muy proteccionista al trabajador recordemos que venimos de un tema muy fuerte que fue para nosotros en su momento la revolución el profiriato y posteriormente la revolución mexicana donde se tomaron mucho todos estos temas sociales entonces la ley laboral aquí en México es muy muy protectora muy apadrina mucho al trabajador entonces nosotros realmente en teoría no deberíamos de despedir sin causa justificada para eso están las causales de despido si alguien llegara a despedir a una persona sin ninguna justificación pues tendrá que pagarle una serie de prestaciones por ejemplo está una indemnización que son tres meses de salario y por ejemplo también una indemnización de un pago de 20 días por año en los casos que señale la ley está por ejemplo la prima vacacional la prima de antigüedad que también tienen que pagarle lo que sí puedo decir en materia laboral práctica pues es que esas son las prestaciones de ley eso es lo que dice la ley la realidad es que muchas empresas no lo pagan y cuando los trabajadores van a negociar en las juntas de conciliación y arbitraje que se llamaban acá en México pues a mí sí me tocó ver circunstancias donde la persona que está ahí que es el conciliador que se supone que está para mediar entre el patrón y nosotros todavía decimos patrón por ejemplo en Colombia me decían que ellos ya no dicen patrón ellos dicen empleador nosotros aquí en México decimos el patrón y el trabajador y este y en este caso esa persona media entre los dos ¿no? pero por ejemplo a mí me tocó llevar casos donde el patrón donde perdón el conciliador hacía su cuenta y le decía oye trabajador te tocan 10 mil pesos ¿vale? si te ofrecen 5 vas de gana entonces yo decía oye no tendría que el conciliador velar porque le respeten los derechos al trabajador y el conciliador el primero que decía te tocan 10 y te dan 5 y ya vas de gana ¿no? y el trabajador no es que 5 es muy poco yo quiero 15 y el mediador no te tocan 10 y te dan 5 o vas de gana y se arregla mucho por ese tipo de temas de negociaciones aquí el derecho laboral la primera parte es la negociación antes de llegar al litigio yo no yo no litigo derecho laboral pero sí me ha tocado estar en negociaciones varias incluso asesorar a trabajadores que los están despidiendo para que no los despidan de manera injustificada y que negocien con el trabajador digo con el patrón y la verdad es que ahí sí le llamamos a pura materia de negociación oye de sacar cifras cuánto me toca y de eso que me toca sobre todo porque por ejemplo aquí tenemos una prestación que es la prima de antigüedad entonces esa es una prima que se puede ir bastante alta con el transcurso de los años si es renuncia si es renuncia la prima de antigüedad no te corresponda a menos que tengas más de 15 años pero si es despido injustificado pues ahí tienes esa facilidad que te pagan eso ¿no? entonces esa prima incrementa bastante el pago de los de la indemnización y de lo que se le tiene que pagar al trabajador y es donde muchas veces se empieza a negociar con el patrón pero yo lo que pregunto es ¿está relacionado con la antigüedad una persona que tiene 20 años de antigüedad es despedida sin causa ¿qué le corresponde? ¿qué le corresponde? ¿tres sueldos? ¿nada más? la indemnización de los tres meses que le corresponde por el simple hecho de ser despido injustificado y la indemnización del pago de 20 días por año ¿no? perfecto es muy parecido a lo nuestro porque lo nuestro es un mes de sueldo estos son 20 días porque ustedes ¿cómo hacen el cálculo? ¿es el sueldo dividido 25 por 20 ¿o no? ¿cómo perdón? ¿cómo sacás el sueldo diario digamos el sueldo diario el sueldo el monto digamos la base de los 20 días los 20 días ¿cómo lo sacás a los 20 días? sí el sueldo mensual dividido entre los 30 días del año digo del mes multiplicado por 20 ah perfecto dividido 30 por 20 entonces sí es muy parecido entonces esos 3 meses vendría a ser como nuestro preaviso hablando mal y pronto son 3 meses que le corresponde a todo más 20 días por año de antigüedad perfecto y tienen multas por tener una persona que no está regularizada su situación por ejemplo lo que se dice comúnmente sin registrar hay multas tienen multas ustedes ley de empleo aquí ya metiéndonos a esa materia laboral pues están las obligaciones laborales que son van muy relacionadas con seguridad social nosotros cuando un empresario aquí tiene un trabajador tiene la obligación de darlo de alta ante el seguro de ante el seguro instituto mexicano el seguro social y ahí es donde tenemos que pagar unas cuotas que son las cuotas sobre aeropatronales les decimos nosotros en México y vaya es el tema de seguridad social no tenemos que pagar porque ese trabajador tenga seguro social muchas empresas como estas cuotas pueden ser caras y pueden llegar a ser altas muchas empresas dan de alta a sus trabajadores y no danlo no los dan de alta en el seguro social que eso es lo que aquí en México entenderíamos como tener un trabajador irregular ¿no? el hecho de yo tener un trabajador que no lo doy de alta en el seguro social aquí si quiero regresarme en México la materia tributaria va muy inmersa es muy dominante en varios temas y de hecho el tema laboral si bien es tema laboral llega un punto en que se vuelve seguridad social y si les decía aquí ver a un trabajo decir que tienes un trabajador irregular lo entenderíamos como que no lo estás dando de alta en el seguro social ni lo tienes registrado ante hacienda como es tu como que es tu trabajador y no le efectuas unas retenciones que tienes que hacerle aquí en los trabajadores cuando un patrón les paga el sueldo tiene que retenerles el impuesto una parte del impuesto y el patrón es quien lo declara entonces muchas veces no dan de alta a los trabajadores para no pagar el seguro social y no pagar las retenciones ¿qué es lo que puede pasar? si puede haber multas puede haber detallitos pero el tema más grave que yo he visto que es el más grave que he visto que pasa es cuando el trabajador se accidenta recordemos aquí en México el seguro social es para cuestiones de salud enfermedades maternidad incluso para pensión vejeces ante edad avanzada y por supuesto para accidentes de trabajo que aquí les llamamos nosotros riesgos de trabajo entonces eso sí me ha tocado ver por ejemplo muchísimo no dan de alta el trabajador el trabajador se accidenta se accidenta feo lo llevan al seguro social el seguro social lo atiende pero le dice el trabajador oye ¿quién es tu patrón? no pues mi patrón es la licenciada Andrea oye ¿y te tiene dado de alta? no ¿y cuánto ganas? tanto ¿no? y ya el seguro social les da la atención médica hace el cálculo de todo lo que se gastó en atención médica y finca lo que aquí en México le llamamos capital constitutivo un capital constitutivo es un adeudo que se tiene con el seguro social derivado de un riesgo de trabajo de un accidente de trabajo y eso no se lo cobra el trabajador le dice esto es responsabilidad de ti como patrón y se va sobre el patrón a cobrárselo y eso que bueno que bueno muy bueno la verdad que está muy bueno porque se puede atender no es que lo dejan desamparado no hay abandono de persona y después va contra el trabajador entra el empleador espectacular muy bueno se llama ST7 que es el formato donde entrevistan al trabajador y ahí el trabajador dice ¿no? pues mi patrón es fulanito y mi accidente fue en el trabajo con motivo del trabajo y entonces lo clasifican como riesgo laboral y van a buscar al bueno le terminan el adeudo al patrón eso sí el seguro social cobra como si fuera hospital de lujo particular ¿no? tiene tarifas muy muy altas lo que maneja si el patrón pero sí se los cobra a los patrones eso no pasa obviamente si el patrón tiene a su trabajador de manera regular si lo tiene regularizado vaya si está pagando el seguro social si lo cubre en la hacienda lo cubre y vos como lo ves esto esa fantasía que tenemos todos en latinoamérica ¿no? que Estados Unidos es lo mejor que ese cruce ¿no? irnos yo que sé acá el sueño de todos no te digo de Europa pero ir todos Estados Unidos a trabajar porque digamos nadie ahorra en pesos ustedes sí por ahí ahorran en pesos nosotros acá en Argentina tenemos un poco distorsionado todo ¿viste esa fantasía que Estados Unidos vos cómo lo ves a eso? ¿es una fantasía o vos decís tiene razón la gente que tiene eso? acá nos pasa en Argentina que todos les gustaría estar en Estados Unidos trabajando como que el sueño americano como que lamentablemente pareciera que nuestros países es que tenemos tantas cosas que somos proveedores vos fíjate en la segunda guerra mundial cómo fue nuestra situación qué pasó que nuestros países están tan caídos ¿no? un poco yo creo que también obviamente es culpa de nuestros gobernantes culpa de los grupos de poder y también un poco que hace este país digamos no sé si hermano puedo decir país de Estados Unidos este país que también un poco nos contamina o nos lastima a nosotros como latinoamericanos ¿qué opinas vos? Sí ese es un tema también muy arraigado a México digo al final nosotros como mexicanos estamos junto a la frontera con Estados Unidos somos su país vecino y por supuesto aquí nosotros tenemos un tema muy fuerte de migración hacia allá y yo creo que no es un tema nada más que se vive en México ya hace unos años aquí en México años puedo decir creo que ya vivimos el tema de la caravana emigrante que venía de si no mal recuerdo de Honduras de países de Latinoamérica y venían moviéndose y se desplazaron por todo México para llegar a Estados Unidos entonces sí definitivamente aquí en México el tema migratorio es un tema que nos atañe bastante que es muy fuerte hay distintos tipos de cada quien tiene su propia mentalidad por ejemplo yo tengo un conocido que estuvo en Estados Unidos pero por ejemplo él fue hizo dinero trajo dinero y se puso a buscar ya trabajo aquí y hizo su vida aquí nada más lo agarró como un trampolín para impulsarse en una época que le estaba yendo muy mal pero hay gente que pues sí se va y se queda a trabajar yo no puedo hablar por todos yo no puedo hablar por México por la problemática que se vive en México lo que yo sí puedo decir es que a mí en lo personal yo no yo yo a título personal no considero que viajar a Estados Unidos sea la solución yo no veo Estados Unidos como un país que sea de mi total agrado no no puedo yo no tengo una fantasía con Estados Unidos no he visto no veo a Estados Unidos como un país mágico me gusta Nueva York he tenido la oportunidad de estar en la ciudad de Nueva York de estar ahí de estar en Washington puedo decir que me gustan bastante pero eso no quiere decir que yo considere que Estados Unidos es un gran país es un país con muchas contradicciones es un país con muchas hipocresías es un país con mucha doble moral hasta cierto punto que te dicen por un lado otra cosa pero por el otro lado está realmente sucediendo otra entonces yo yo no creo esa fantasía de los Estados Unidos sin embargo sí creo que pues hay gente que le ha sacado provecho que se ha ido a los Estados Unidos ha hecho dinero allá y ha regresado o incluso por ejemplo yo puedo hablar de algunos colegas latinoamericanos abogados que están ejerciendo como abogados en Estados Unidos y que son de Latinoamérica se fueron allá hicieron su vida allá tienen estudios allá o sea no es que estén de ilegales ya tienen sus estudios y han hecho su vida y son colegas perfectamente que atienden el mercado latino en Estados Unidos que esa es otra cosa que también hay que ver ¿no? a mí las veces que yo estuve allá me decían oye dominas bien el inglés y la verdad es que cuando llegas a Estados Unidos sobre todo ciudades como Nueva York encuentras muchísima gente que habla español ¿no? muchísima que te hablen español y tampoco es que no haya un sector latino allá por supuesto que lo hay y por supuesto que hay abogados que se han dedicado y han hecho labor allá entonces es bastante loable yo en lo personal respeto la postura de cada quien a mí no es un país que me guste pero sí puedo decir que tengo conocidos allá que me caen muy muy bien y por supuesto hay ciudades de Estados Unidos que me encantan ¿no? aunque si a mí me preguntan a mí me gusta más Europa no, a mí también pero obviamente estás en Miami no hace falta hablar inglés hablan todos castellano o no realmente uno está allá y no, te hablaba un poco por ahí vos lo que hablabas recién era viajar a Nueva York yo te entiendo a mí también me gusta Nueva York ir a Europa etcétera pero hablo de eso de dejar nuestra patria de dejar nuestra idiosincrasia bueno nosotros somos a lo mejor yo no sé cómo son ustedes pero muchos que vienen acá se sorprenden lo primero que hacen que entre los hombres que se dan besos se abracan y todas esas cosas que en otros lugares del mundo que te miran el argentino como es que nosotros nos besamos bueno el chileno muchas veces te mira como diciendo pero los hombres se dan besos ahora ya creo que no porque ya ha evolucionado pero nosotros somos muy viste familieros y la verdad que es muy triste a veces tener que irte vos de tu país porque tu país no te resuelve muchos problemas económicos tener que irte y dejar lo que vos estás acostumbrado porque en otros países digamos no es es distinto la forma en que se relacionan viste que casi no hay yo que sé que se reúnen a comer con amigos es distinto el sistema que lo nuestro viste el sistema latinoamericano que nosotros como que no sé si somos más familiaros o tenemos más amigos viste que nos gustan las reuniones pero eso se advierte que no hay esa esa misma impronta que tenemos nosotros o por ahí estoy equivocada y en Estados Unidos también se reúnen yo que sé los compañeros de trabajo van a la casa de otro y X como hacemos acá por ahí uno también piensa es piensa sí y realmente de esa sí sí eso va variando de cultura eso ya ya depende de cada de cada cultura por ejemplo a mí en Italia me tocó conocer que son también muy parecidos a nosotros son muy familiares muy cariñosos muy me sentí por ejemplo con los italianos muy muy identificados a como somos nosotros y por ejemplo con los colegas españoles de hecho ahorita que por defensores contacté a algunos colegas de España pues me hacían esa esa mención me hacían una salvedad lo primero que me dijo la colega de España es no nos tomes como groseros por favor yo sé que ustedes en Latinoamérica luego nos toman como groseros y yo por ejemplo puedo ilustrar una anécdota en un restaurante en España en un barcito muchos lo ubicarán en el Museo del Jamón como me acuerdo que pregunté cuánto costaban unas costillas que vendían ahí preparadas costaban dos euros y pregunté cuánto costaban porque a mí me gustan las costillas entonces pregunté y me dijeron dos euros y me dice mi entonces novia ahora esposa me dice oye vas a querer algunas y le digo no sé es que déjame pensarlo ahorita te digo porque no sé si estén buenas y en eso que yo estaba pensando llega el mesero y me avienta un plato pero me lo aventó así literal me lo aventó y yo hasta me espanté y le digo ¿qué es? y me dice sus costillas y le dije oye pero yo no las pedí y me dice la persona en un tono grosero cortesía de la casa yo se las invito dice porque usted es extranjero y yo decía yo le decía a Nancy esto ilustra cómo son los españoles pueden ser muy amables o sea él me estaba invitando cortesía de la casa algo porque me escuchó que yo quería y que soy extranjero pero la forma en que lo hace aventándote el plato y aventándote así rudo tú sientes aquí en México que hasta te están regañando ¿no? dices oye me está regañando ¿qué hice? pero eso ya va también de formas que tenemos en los diferentes países ¿no? he notado que el español no es grosero es tosco en algunos españoles ¿no? y por ejemplo nosotros aquí en México somos muy sensibles ¿no? aquí que nos hablen suavecito que no hablemos golpeado tratar de ser muy educados algunas veces y sí varía la cultura de cada país ¿no? pero por ejemplo yo sí le puedo decir a mí una zona que me gusta es concretamente Europa y especialmente Italia ¿no? me gusta mucho la zona de Italia por el idioma y porque realmente me tocó conocer personas que son muy amables allá ¿no? te hablan y son muy muy amables pero obvio como todos los pueblos tienen sus temas de racismo ¿no? por ejemplo me tocó ver que el italiano no es racista hacia el mexicano pero sí es racista hacia otros latinoamericanos ¿no? o sea sí los ve feo ¿no? por ejemplo creo que concretamente hacia los bolivianos que ellos tienen un tema de inmigración con Bolivia entonces hablando de esos temas podemos abordar muchas ideologías ¿no? ah sí bueno Estados Unidos perdóname Daniela yo ahora te dejo ya que hagas todas las preguntas Estados Unidos Estados Unidos es un país que son todos guetos están los coreanos por un lado los latinos por otro lado los italianos por otro lado no es un país que sabe unir y unificar a veces lamentablemente no quiero hablar mal de nadie ¿no? pero todo pareciera que está reunido todo está dividido en guetos es una gran discriminación lamentablemente ¿no? por ahí estoy equivocada o por ahí no pero lamentablemente eso es lo único lo único que puede llegar a ver de Estados Unidos obviamente que a mí tampoco me gustaría me gusta no quiero dejar mi tierra tampoco me gustaría que mis hijos se fueran de acá de Argentina pero lamentablemente a veces es como que todo te lleva a eso ¿no? a querer irte a otro lado como decís vos me gustó lo que vos dijiste de ese compañero que se fue a Estados Unidos hizo dinero y volvió a hacer algo lindo por su tierra digamos a crear fuentes de trabajo a crear una una empresa en su tierra digamos con esa ayuda ¿no? económica que por ahí afuera trabajás y ahorrás como nos pasa a nosotros que uno lamentablemente no ahorra en la moneda de uno eso es triste porque nosotros tendríamos que ahorrar en nuestra moneda es la lógica ¿no? que que estemos viendo por otra moneda eso es lo triste que a uno lo ve porque pareciera que yo digo bueno voy a ahorrar en dólares y lo guardo y tendría que ahorrarlo en mi moneda en mis pesos argentinos lamentablemente uno el constante el constante desvalorización que tiene la moneda uno no puede ahorrar en esa moneda y bueno me gusta lo que decís que te gusta Italia a mí también me encanta Italia es un país hermoso además la gente es muy cálida como decís vos y bueno ojalá que nuestros países levanten ¿no? nuestros queridos países latinoamericanos que podamos estar mejor que yo creo que después de esta de esta pandemia ¿no? nos va a costar un poco y también la mentalidad porque perdón que lo vuelva a interrumpir dice la que interrumpe todo el tiempo pero a mí me pasó en Miami que estaba con una trabajadora ¿no? en un viste de Sosmol y no sé toco el tema le digo ¿cómo andan ustedes acá? porque viste que ahí no tenés sintonización no tenés nada la persona que se queda a ti en trabajo no tenés nada no tenés ninguna solución me dice no lo que pasa que allá en Argentina dice ustedes exageran mucho con los derechos al trabajador te juro que me sorprendió porque la que lo estaba hablando no era una empresaria era otra trabajadora y la verdad me sorprendió viste que que te lo diga una trabajadora como que hay muchos derechos y esa esa cantinela ¿no? de muchos derechos para el trabajador como si fuera que si no hay derechos el país va a estar mejor ¿no? esa fantasía que tienen ahora que vienen con la mochila austríaca etcétera 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 vengan y a diferencia de Estados Unidos es como que estamos todos unidos entonces uno va al supermercado y encuentra que el supermercadista es un chino uno va a la verdulería y el verdulero es un boliviano construye una casa y el albañil es paraguayo o sea todos son bienvenidos en nuestro país siempre que sea para trabajar ¿no es cierto? para estar dentro de la ley y sin embargo los argentinos estamos siempre con los ojos puestos en el exterior es una contradicción que se da vienen últimamente es triste sí vienen últimamente muchos venezolanos que me imagino que a México también están yendo y ellos sienten que están en la panacea cuando nosotros siempre estamos mirando para afuera y yo creo que eso un poco hay que hay que corregirlo y poner un poco más de fe en lo nuestro que con esfuerzos yo calculo que vamos a salir adelante si Dios quiere de hecho ahorita que platica me recuerda también y se los comparto por un principio de amabilidad pues yo siempre me gusta destacar las cosas que tienen otros países por ejemplo ustedes de Argentina me gusta esto aquello lo otro entonces lo hago mucho por un principio de amabilidad y porque realmente pienso que debemos destacar lo que tienen los otros países pero tengo un colega en Colombia que él me da mucha risa porque cuando le digo eso de oye su acción de tutela colombiana está muy buena protege muy bien los derechos siempre me contesta ah pero ustedes en México fueron los primeros con el amparo y su constitución de 1917 y su antecedente en Querétaro muy buena constitución entonces me daba un poco de risa y un día me dijo oye nunca te olvides de todo lo que ha hecho tu país por el derecho entonces eso eso me gustaba mucho porque me hacía ver exactamente esa perspectiva a veces nosotros concebimos o vemos a otros que tienen otras cosas o pensamos que otros son mejores me sucedió también con una colega de Chile que de repente nos dice es que con este tema de la pandemia nuestro juicio tal se tiene un tiempo de resolución de seis meses y es bárbaro o sea cómo se va a demorar seis meses y estábamos ahí mexicanos colombianos argentinos y estábamos así por Zoom y todos se quedaron así y la chilena dijo ¿qué? ¿qué dije? y ya el colombiano no pues es que acá en Colombia ese proceso ese juicio se tarda dos años en resolverse y decía la argentina pues acá en Argentina también y yo les decía no pues acá en México me han contado que son como tres años y decía la chilena y tanto o sea tanto demoran ustedes y sí y me dice yo quejándome por seis meses que nos tardamos ¿no? por culpa de la pandemia entonces yo le decía pues es que ustedes se quejan ¿no? y dicen seis meses es muchísimo pero si te vas a otro país a lo mejor esos seis meses para por ejemplo para nosotros para México sería una justicia milagrosa que se nos resolviera un tema en seis meses entonces cada país tiene sus fortalezas cada país tiene sus debilidades cada persona es así cada persona tiene sus fortalezas tiene sus debilidades y yo creo que que si vamos a ver a otros ya sea otras personas o ya sea otros países es para ver qué cosas buenas tienen y qué nosotros debemos hacer en nuestro país para tener también esas cosas buenas pero siempre sin olvidar las cosas buenas que tenemos en nuestro país o los talentos y habilidades naturales que nosotros tenemos como personas ¿no? entonces al final es un equilibrio entre sabernos valorarnos nosotros y nuestro país y valorar lo que tienen otros y ver cómo podemos mejorar ¿no? yo es lo que pienso al respecto es correcto me parece correcto es así bueno no sé si Andrea tenés alguna otra pregunta si alguno de los oyentes ha dejado alguna pregunta en los comentarios no todas felicitaciones la verdad felicitarlo a Pablo que brillante que pudo hablar de todos los temas y que bueno que esta pandemia también cómo nos hizo poder expandirnos porque contame un poquito de los grupos que estás cuánta gente movilizás Pablo es impresionante toda la gente que movilizas gracias sí nosotros en México como contadores traemos yo personalmente traigo una marca que se llama Diablillo Fiscal Diablillo Fiscal que sería para ustedes Diablillo Tributario ¿no? lo que se dedica es una página en Facebook y un sitio web a lo que nos dedicamos es a dar información fiscal y mucho manejarla en un lenguaje digerible e incluso hasta con memes ¿no? en Diablillo Fiscal nosotros publicamos muchísimos memes que hacen alusión a la materia tributaria en nuestro país también tenemos otra marca que es Actualizándome que también está transmitiendo en este momento y por supuesto el proyecto que yo les he venido comentando ¿no? que es Defensores Defensores es un sitio web buscador de abogados se llama defensores.legal la página yo les comentaba no sé si les he comentado le comentaba a la doctora Daniela ese proyecto me gustó porque surgió como una idea para México hace dos años lo pensé y compré el dominio hace dos años compré el dominio Defensores.legal y lo dejé ahí arrumbado lo dejé ahí en el olvido hace un año se me venció el dominio y me preguntaron si lo quería renovar entonces dije ya pasó un año no hice nada lo voy a renovar y ahora sí estamos en pandemia ahora sí lo voy a hacer ahora sí me voy a animar entonces hace un año lancé este proyecto de Defensores era para México es un sitio web de abogados donde el abogado se registra crea su perfil le pueden hacer comentarios le pueden dejar ahí tips recomendaciones si alguien busca abogado puede buscar un abogado ahí aparte grabamos conferencias y las tenemos ahí en la página pero era para México yo dije no pues mis colegas la vi a la doctora Daniela Villar disertando estuve ahí pendiente excelente entonces yo dije esto para mis colegas mexicanos y de repente lanzo la página y se me registra un colega de Perú si no mal recuerdo y luego otro de Argentina precisamente entonces yo me quedé viendo y dije bueno y si esto lo dejamos solo para mexicanos y les digo que no o les digo que pues sí que se registren y dije lo medité y lo platicé con mi esposa con un colega y me dice no tú deja que se registre el que quiera entonces abrimos la página y se empezaron a registrar colegas de Colombia colegas de Chile de otras partes y a partir de ahí ya dijimos bueno pues está jalando vamos a invitar a colegas a dar conferencias y es por ejemplo donde después conocimos a la doctora Daniela que ya nos contribuyó con una conferencia y empezamos ya a hacer contactos a nivel a nivel Latinoamérica con varios colegas y a su vez ellos nos han presentado colegas en España nos han presentado colegas en Estados Unidos y a un colega en Brasil que lo estimo muchísimo el doctor Odilon Vieira él es penalista les vea cuando gusten les paso su contacto él le toma mucho cariño porque él es de Brasil y ya ven que en Brasil pues hablan portugués no todo el brasileño habla español entonces un día él lo vi que llegó a una conferencia entró y yo dije ¿y él qué hace aquí? o sea ¿qué hace aquí un brasileño? yo sé que ellos hablan portugués y me dio curiosidad y lo contacté y ya entablamos una bonita amistad por ahí en redes él habla bastante bien el español ¿no? entonces ha sido una dinámica muy muy interesante pero sí esos son un poquito los grupos que hemos conformado la comunidad que hemos hecho en Diablillo Fiscal ahorita acabamos de alcanzar 20 mil seguidores defensores vamos por los mil seguidores va poquito apenas va creciendo pero bueno ya llevamos varios abogados registrados y tenemos todavía solicitudes de muchos abogados entonces por supuesto hay en defensores si ustedes requieren algún abogado lo pueden buscar si no me pueden contactar con confianza yo le decía a la doctora Daniela y yo tengo varios conocidos que con gusto les puedo les puedo presentar ¿no? para mí el interés de esto la verdad que no es solamente una página que vos te suscribes sino que vos te logueas te presentas está buenísimo la verdad muy buena muy muy buena te registras creas tu perfil tienes tu perfil creado ahí puedes entrar a las conferencias puedes entrar a las charlas puedes leer los artículos ya por ejemplo ya estrenamos vamos a estrenar ahorita nuestro primer artículo en portugués que nos hizo el favor el doctor Odilon de traducirlo es un tema que se llama cláusulas pétreas es un concepto que yo no lo conocía y veo que en Brasil lo tienen muy muy bien manejado entonces eso también me ha retroalimentado ¿no? de repente conocer conceptos jurídicos que yo ni idea tenían que existían y que ellos me lo han ido me los han ido enseñando ¿no? por ejemplo de Argentina con ustedes destaco y siempre lo voy a destacar muchísimo aquí en México y ese es un tema que a lo mejor no vino a colación pero aquí en México tenemos el tenemos que la mayoría de edad es a los 18 años ¿no? y estamos casados con esa idea el menor es incapaz y nosotros decimos el menor es incapaz el menor es incapaz y siempre te enseñan que el menor es incapaz entonces tú ves al niño y así de quítate tú eres incapaz ¿no? tú no tienes nada que hacer aquí cállate chamaco ¿no? entonces cuando hablé con los argentinos y me dijeron no es que nosotros manejamos capacidad progresiva y me decían es que el niño no es incapaz el niño tiene una capacidad progresiva que entre más crece va desarrollando esa capacidad ¿no? pero pues el niño no es inútil el niño el niño sabe entiende y conforme crece desarrolla esa habilidad y por ejemplo ese fue un concepto que ustedes me dieron desde Argentina y cuando me lo dijeron a mí me explotó la mente ¿no? yo dije si es cierto yo ya lo sabía porque yo siempre he sostenido que los niños no son tontos ¿no? pero yo tengo un hermano que prácticamente lo que pasa es que lo que pasa es que a veces al niño se lo toma como una cosa y vos decís lo querés defender y en vez de proteger haces no escuchás al niño o a la niña ¿no? sí yo tengo un hermano que nos llevamos 14 años de diferencia entonces yo ya estaba grandecito cuando me tocó verlo de bebé y desde muy chiquito me di cuenta que él no era tonto o sea todavía ni hablaba y ya se veía que él sabía tomaba decisiones hacía deshacía entonces ahí te dabas cuenta que el niño no es tonto entonces por ejemplo ese es un concepto que en México tenemos muy arraigado muchos que están en contra de ciertos derechos aquí en México sobre todo en derechos de lo que es el libre desarrollo de la personalidad su argumento es ese el niño es un niño ¿a él qué va a decidir? a él no le puedes preguntar si él quiere ser niño o quiere ser niña ¿no? no tiene esa capacidad ¿no? y fíjate fíjate si también nos trataban de incapaces a las mujeres así que tampoco si al niño le iban ¿cómo nos trataban a nosotras? nosotros Máximo andá sos una cosa andá a la casa hace todas las tareas de cuidado no te pagan hace todo eso o sea no podés desenvolverte en la paz pública solamente en la parte privada etcétera 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 ¿no? por suerte va cambiando algunas cosas que es lo ideal ¿no? que somos iguales buscamos esa paridad en todos lados exactamente y por ejemplo ahí podemos aprender mucho de ustedes desde Argentina ¿no? por ejemplo ese principio la figura del que le llaman también no recuerdo ustedes cómo le llaman pero es la figura que en Chile si no mal recuerdo es el curador procurador del niño o curador del niño claro que es la abogada y la abogada del niño la abogado del niño es el nombre con el abogado del niño y que es una figura que no tenemos en México ¿no? nosotros no tenemos el abogado del niño entonces realmente defensores me ha permitido y foros como este me han permitido conocer mucho de otras culturas de otros países y me ha permitido entender que el derecho en México está muy muy atascado muy atrasado pero no lo digo luego hay quienes me escuchan piensan de ay haces menos a tu país no no lo digo en un sentido tolerativo lo digo en un sentido realista y no podemos mejorar si no partimos de una realidad o sea si yo soy malo en algo y me engaño diciendo que soy bueno nunca voy a mejorar porque me estoy creyendo que soy bueno y nunca me voy a hacer por ser mejor ¿no? tenemos que partir de una base real donde oye mi país está trazado en ciertas materias y no es que esté mal es que entonces nosotros los operadores jurídicos debemos de ponernos a chambear debemos de ponernos a trabajar trabajar nosotros en lenguaje coloquial le decimos chambear debemos de ponernos a chambear a trabajar para que nuestro derecho crezca y sea mejor ¿no? y lo mejor es que no tenemos que pensarlo ya alguien lo pensó por nosotros ya los argentinos pensaron por nosotros en el abogado del niño y en el principio de capacidad progresiva del menor solo tenemos que leerlos escucharlos y traerlos nosotros para acá ¿no? eso es a veces que hablamos un poquito de no siga diciendo esto Pablo porque si no en México te van a agarrar que después ya te agarraron con lo de doctor culpa nuestra después no sos un divino la verdad que sos un divino bueno no sé Dani yo tengo que vos que si vos querés cerrar porque pobre Pablo vamos ya te preguntamos de todo de esto de lo otro es un placer la verdad que es un placer hablar poder conectarnos saber de nuestros hermanos latinoamericanos que ustedes sepan de nosotros y la verdad que es maravilloso ¿qué decís Dani? muchas muchísimas gracias a Pablo por haber acompañado hoy a todos los que nos están viendo y oyendo muchas gracias por por tanta simpatía además me encantó esta entrevista estoy muy contenta de haberte conocido y bueno estamos súper agradecidos solamente te vamos a pedir bueno una reflexión final para ya ir despidiéndonos y dejarte un muy cálido saludo mi reflexión final sería sería esa ¿no? este ejercicio que estamos haciendo de antemano gracias por la invitación gracias doctor Andrea gracias a a todos los que estuvieron involucrados en esto realmente yo estoy muy contento de estar de estar aquí y y su proyecto se me hace muy muy interesante el de comunicación y derecho definitivamente es un gran proyecto y me dio mucho gusto estar aquí mi reflexión final va enfocado a este tema precisamente al tema de la internacionalización yo yo me gustaría pedirles a todos los que nos oyen que no nos quedemos así que no nos quedemos nada más con nuestro país que no nada más nos quedemos de la típica de yo por aquí quiero saber qué están haciendo los argentinos y yo vivo en México no a mí solo me interesa México realmente somos seres humanos y como seres humanos somos una una raza una especie que estamos en todo el globo y todos somos lo mismo entonces todos todos podemos aprender de todos nos sirve como crecimiento conocer otros países nos sirve como experiencia lo que dije hace rato hay cosas que ustedes ya pensaron y nada más es tomarlas hay cosas que nosotros en México ya hicimos y nada más es que ustedes la tomen entonces yo invitaría a toda la audiencia a que a que escuche estos programas a que se interese más en conocer colegas de otros países y que no nos cerremos nada más a nuestro país de verdad lo vi lo he vivido en carne propia y se los puedo decir qué bonito qué bonito es conocer colegas de otros países y platicar con ellos y no sólo conocer el derecho sino conocer hasta su cultura los comparto yo tengo una lista de reproducción en Spotify que estoy haciendo para un colega que me lo pidió de Brasil el doctor Adilón me dijo oye la música en México cómo es y de verdad qué bonito sentí hablarle de mi música regional y de la música de mi país o sea no sólo se va al derecho se va a todo lo que podemos aprender los unos a los otros hasta de cultura en general entonces eso sería mi exhorto final para todos los que los oyen y para ustedes mis felicitaciones que continúen haciendo este programa y muchísimos programas más gracias Pablo sos un amor sos un amor gracias Dani por la conexión con Pablo la verdad maravillosa y bueno me encantó la verdad que me parece fantástico ya cerramos con las palabras de Pablo no Dani qué decís sí por supuesto y además que hablaba de la música mexicana y no podemos dejar de decir que tanto vos como yo somos fanáticas de Luis Miguel de Luis Miguel súper fanático cuando estuvo acá en Argentina fuimos tenemos otra amiga también que es fanática Marcela Faro así que fuimos con ella fuimos ahí somos fanáticas fanáticas de Luis Miguel allá también imagínate con la serie furor la verdad que qué vida y ahora en vez de hablar de derecho vamos a hablar de Miguel estuviste bien Dani soy fanática de Miguel fanática total imagínate ya también como Pablo no 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 te escuchaba decime aquí hablamos de todo no no la verdad que es magnífico Luis Miguel con toda su vida no tan atractiva todos los los ribetes que tuvo y que tiene y como le gustan las chiquitas también las más joven otras cosas que le gustan bueno gracias Pablo bueno bien Dani con lo del Miguel me sorprendiste bueno Pablo gracias y espero verte pronto gracias y felicitaciones también por todos los grupos que tenés un cariño grande gracias hasta luego un besito chao chao chao